Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Jennifer, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 23 de abril, toda tu familia te dedica a esta hermosa serenata Al mejor estilo de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Si de verdad te quiero, ya te adoré, olvidarte de un vuelo, pero qué voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, olvidarte de un vuelo. ¿Sí? Jennifer, ¿dónde está Jennifer? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Te saludo a tu morir, si voy a ir, primera clase, esperando que esta serenata que te la brinda toda tu familia sea totalmente de tu grado, fíjate todos ustedes, celebrando, tengo entendido tu grado. Bueno, entonces, vamos a iniciar esta morir, esta serenata, con algo bien lindo, no sé si de pronto, por ahí, alguno quiera escuchar alguna canción, nos puede decir, y con gusto, los vamos a complacer. Por ahora vamos con esto, aparte de todas las personas, tu familia, tu amigos se le acompañan en esta fecha tan especial, con esto que se llama Amiga. Amiga havea Y me acompaña con las vainitas, es mi hombre. Tú eres mi hermana del alma, realmente mi amiga, Y en todo camino y jornada, estás siempre conmigo. Aunque eres madera, aún tienes alma de niña Y es que me da suaveza, su respeto y cariño Recuerda a mí Porque tú, por eso nunca estás abiertas, más abiertas Tú eres la mente más cierta, que no eres sincero de verdad No preciso ni decir todo esto que te digo Que me encuentro sin sentir Que eres tú, mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Que me encuentro sin sentir Que eres tú, mi gran amiga La, 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 la... La, 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 la Y bueno, vamos a que se escribí en la cancha. ¿Me me da cuenta que no puedo hacer esa respuesta por bailar? ¿Puedo hacer unas batijas, por favor? Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado a ser destinado no hay más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me han colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarla. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. ¡Sí, señor! ¡Qué fuerte aplauso que sea para todos ustedes! Bueno, no sé si ya... ...hayan pensado en alguna cancioncita que quieran escuchar en especial, algún artista. Tenemos ya Antonio Aguilar. ¡En tu pelo! ¿Listo? ¡Vamos con el en tu pelo! ¡Vamos! 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 Por tus ojos y tu bronca, por tus brazos y tus brazos, por tus del canal sin vos, me muero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y talismán. Bueno, vamos con esto, para que lo cante también con nosotros. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Oiga! Y si en algo se distingue, si es un mariachi que venir primera clase sin zapatear, pero el mariachi zapatea su celo acompañan con las palpitas, dice... ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! 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 E-A-A-A... ¡Un, dos, tres! ¡Suena y chile! Que novena el perro, que novena el a-O, ¡Que novena la Bajada! Que novena chas, ¡Que nove, ha- 받ada! ¡Que novena pujado, 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 pujado! 10, ¿ vemosa el perro? ¡Que novena la Bajada! ¡Que novena la Bajada! ¡Que novena la Bajada! ¡Bueno, Jennifer! Ha sido un placer... pero, eh nos vas a acompañar por acá con 4 amigas más... Cuatro amigas más, a ver por allá, por allá, cuatro amigas y vamos a escoger el mariachi que va a ser dulce, tenemos mariachi de instrumento mediano, carácter y pequeño, ¿quién, quién, quién, por acá, quién, quién, por acá, quién, quién, las amigas, por acá, por acá, por acá, rápidamente, rápidamente, a ver, que van a escoger el mariachi que va a ser dulce, se le van a hacer en la parte de atrás y le van a agarrar en la cintura suavemente, a ver, ¿quién es cosa que va a ser dulce? Cualquiera, el más bonito, yo entero de toda conmigo, ¿sí? ¿Y tú? ¿Cuál tenés? ¿A mí? Listo, dale pues, tú, aquí, a Carly, ¿listo? ¿Y tú? Listo, guitarón, ¿Qué tal vez? Entonces tú, hazme con Dios, entre la trompeta, y vamos a agarrar al músico de la cintura, y vamos a recordar eso que dice, 1, 2, 3, 4. Se prendió la fiesta, esa noche va a repetir, hay que darme semana, porque voy a hacer chul, 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 Jajajajaja ¡Ya se hizo carpintero! ¡Ayuda! 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 Bueno, ya vamos la bubentica va a dejar viendo frente a frente que vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita en el baile del perro ¡Listo! ¡Dice, marechi! ¡Un, dos, tres! ¡Marechi! Bienvenido, perro Que lo vean el helado, que lo vean el bajado Que lo vean puja, 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 puja... ¡A ver! ¡¿Él huele el perro?! Que lo vean el alado Que lo vean baja Que lo vean puja, 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 puja Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Ejeey Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto El sueño se contemplo Y te digo Ejeey Uy Ay Guillermo Muchísimas gracias Gracias a todos Bueno, muchísimas gracias Bien, bueno No queremos continuar sin antes Darme un pequeño atalje Para que te acuerdes Todavía de este hermoso día Hasta aquí Va el show de María Chico En primera clase, agradeciéndoles por Habernos invitado, que estén muy bien Te los bendiga y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 Artistas en escena, incluyendo 5 Violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!